Bailes de las últimas que acá se nos vamos Para los que les encanta el baile Y les encanta la borrachera Los esperamos mañana allá en el terrero Allá vamos a estar para que nos acompañen Ahí en frente de Santana del Conde Así me ahorita compadre No te olvidaré a ver si lo alcanzamos a compadre ahorita Rumba a la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las doce de la noche que Lucia estaba cenando Llegaron unos amigos a invitarle a un fandango Su madre se me decía que la vista del corazón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores mal querida que me atormenta Su llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Fue un carro de la Chrysler Un automóvil trescientos Se subió Chulli y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Y los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas timbras De morta que ya me han soltado Que jugaban del destino Miren como les paro Le dieron recta al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte había planeado Quedarse con el dinero Y decidió asesinar y los chiquetó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Algo del cuarenta y uno Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la usada El sábado veintitrés Cuando sé que llego al baile Y les echo unas habladas Respéndeme soy su padre Anadistas de la usada Dios me encargó una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Y esta noche se la mandó Y ha de ser de una granista Anse hermosa sacó pistola Y ese quien sacó la de él Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Luego que sé que él cayó Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Sermo García Salieron todo el camino Iban con rumbo a Linares Con ese que el mal herido Sin saber sus familiares Adiós caballo al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Mantaron a un pistolero De la gente de Atalero Vamos a enviar este tema Para Marilú Se llama La Gitanilla Copares Placiano Mucho gusto Linares Se llama La Gitanilla Copa No sepultura No sepultura eu nun para Más